Hola, estamos muy felices de estar nuevamente en Palestina, en la segunda partida. Ayer tuve un excelente día de trabajo, evaluamos en el screening 60 pacientes, de los cuales 25 vamos a operar de aquí al próximo jueves. Todo ha sido bastante bueno, muy buen trabajo, Hanna es una excelente ayudante y hoy partimos con la cirugía, también ha estado todo muy bien, muy bien recibido, lo cual nos compromete a hacer todo de mejor forma. Esperamos que todo resulte bien, que nuestros pacientes tengan un buen posoperatorio y poder volver a verlos en una próxima visita.